¡Hola a todos! Soy Aki Bey. Hoy os voy a enseñar cómo estilizar, peinar una peluca sin laca. Para mí, la laca es de lo peorcito. Viene súper bien para peinar, pero digamos que le tengo un poquitín de manía. Pringa, intoxica, es un poco pesadilla usarla básicamente. Y como para mí este producto es así, me he buscado las mañas, las técnicas para que quede una peluca muy guay sin tener que usar laca. Así que si estás interesado en este tipo de técnicas que he estado buscando como loca, mirando diferentes productos, técnicas, formas para estilizar una peluca sin tener que usar laca, este es tu vídeo. Así que quédate y a cotillear nuevas técnicas. Así que nada, en base a buscar internet, referentes, he encontrado una técnica para lo que para mí es definitiva. Para estilizar pelucas, en mi caso, para cosplay. Pero antes, os recuerdo que si os gusta el vídeo, dadle me gusta, compartidlo si lo veis necesario. Además, también te puedes suscribir a este maravilloso canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Además, abajo en la descripción tienes todos los links a mis redes sociales para que me sigas donde quieras. Y ahora sí, empezamos este vídeo. Para empezar, uno tiene que tener claro qué quiere hacer con su peluca. En mi caso, yo quería comprar una peluca larga, lisa y tiene que tener flequillo recto. Y bueno, aquí está toda ella despeinada. Tengo aquí la coleta. Está recogido en una coleta con una goma, pero bueno, que está toda despeinada y hay que tratarla. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo. Cómo tratar una peluca de una técnica nueva y os digo de la verdad, va a ser la que voy a usar a partir de ahora. Así que, me voy a poner con ello. La peluca que he comprado es para mi futuro cosplay de mi nene de Mira y Niña. Para que más o menos os hagáis una idea, es esta señora de aquí. Indispensable. Lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos una peluca es peinarla. Tienes que comenzar a peinarla con este tipo de peines, que son como con púas en fila, para desenredar el pelo. Despacito, con cuidado de no arrancar pelo demasiado, al menos a la hora de peinarla y desenredarla. No queremos perder cantidad de pelo. De puntas a raíz. De puntas a raíz. De puntas a raíz. Paciencia gente, paciencia. Una vez tratada y que está bien desenredada, toca trenzar. Es una tarea tediosa, sí. En la que hay que trenzar el pelo en trenzas finas de gran cantidad. Ahora, si tienes una plancha con las placas onduladas, te evitas hacer toda esa locura de trenzar, la verdad. Yo, como no tengo esa plancha, me toca trenzar toda la peluca. Las trencitas hay que hacerlas desde la raíz. Ni muy apretadas ni muy sueltas. Es para ondular el pelo y darle volumen. El siguiente paso es, una vez hayas tratado la peluca, sea con las ondulaciones o con las trenzas, a vaporizar. Hay que seguir trabajando un poco más las fibras de la peluca para perseguir ese realismo, entre comillas, para llevar esa peluca con el costo que sea. Hay que poner la peluca en una cabeza. Digamos que eso hace la tarea más sencilla. Tapada con lo que es una bolsa de plástico para protegerla. Para que a la hora de que metamos la vaporeta dentro y enchufemos todo el calor, todo el vapor, o el agua caliente dentro de lo que puede ser la bolsa, se mantiene lo que es el vapor cálido para tratar esas trenzas, esas fibras, abrirlas y que quede más realista. Cerramos bien fuerte cuando ya vaporicemos un rato, le demos un calor y se queda todo bien cubierto y tenemos que dejarlo durante 24 horas actuar. Mínimo. Pueden ser un poquito más, pero mínimo tienen que ser 24 horas para que esas trenzas se hagan bien ondulaciones y se abra bien la fibra. Al día siguiente debería de ya estar más o menos seca la peluca, aunque haya estado dentro de la bolsa con la humedad. Puedo estar incluso 48 horas si da el caso de que no puedes seguir trabajándola al día siguiente. Abrimos la bolsa y en mi caso comienzo a desenredar una por una las trenzas. Obviamente cada vez que deshaces la trenza, poco a poco la vas peinando. El resultado serán las ondas que habríamos hecho en la plancha. Una vez hecho todo esto, toca cardar. Con un peine de cedras suaves, cardamos la raíz no muy fuerte hasta las puntas. No nos pasemos cardando. Varias pasadas por mechón. Este tipo de peines son los de cedras suaves, para que más o menos os hagáis una idea. Que son como una masa de cedras bastante suavitas y que no son muy agresivas a la hora de peinar el pelo. Arrastramos de puntas hacia la raíz y así es como se carda el pelo. Antes de ponernos a cardar, cogemos los mechones que están por encima del resto del pelo, es decir, los más visibles de la cabeza y los recogemos para no cardarlos, ya que es destrozar, entre comillas, un poco la fibra y así no nos arriesgamos a que se pueda llegar a ver feo el pelo al cardarlo o más enredado de lo habitual. Tras cardar cada mechón destrenzado, lo peinamos con suavidad de puntas a raíz. Y el peine suave, para tratar de la forma más gentil posible nuestra peluca. Ya tenemos una peluca con mucho más volumen, y por qué no decirlo, más realista, más pomposa y sobre todo más bonita. Un detalle es pasar la plancha de calor con suavidad para que quede bien liso el pelo, ya que al trenzarla y aún habiéndola cardado, tendrá ciertas ondulaciones. Pero aún queda más. Cortar las puntas para que no queden desiguales y sean más perfectas y el flequillo. Tras cortar las puntas, con la plancha les doy la forma que deseo. El flequillo lo voy a tratar de forma más directa. El primer paso es planchar la fibra de una forma más consistente. Es decir, mantener durante unos segundos la plancha bien caliente, así también abrimos la fibra y coge volumen. A su vez, le vamos dando forma. Cardamos. Peinamos y así obtenemos el volumen deseado. Cortamos el largo del flequillo y una vez conseguido el corte que se quiera, se le da forma con la plancha y la ayuda del peine. Así ya puedes elegir como tú quieras, con esta técnica, la forma del flequillo para que sea como el personaje. Ya que más o menos se va a mantener la forma por sí misma. Y así sería como estilizar una peluca de forma sencilla y además sin el monstruoso bote de laca. Odiaba ese momento en el que se me llenaba las manos de laca y tenía que estar así, se me... ¡Qué asco! Se me pegaba toda la laca, se me pegaban las manos, me tenía que lavar con jabón y agua. ¡Qué sensación! Y se te quedaba en la nariz. Entonces con esta técnica me evito hacer esas cosas. Eso sí, debo decir que la laca es un material, es un recurso bastante bueno a la hora de fijar un trabajo finalizado. Si tú quieres hacerlo, adelante. En mi caso, por ahora en las pelucas que voy a hacer a partir de ahora no lo voy a hacer. Pero en algunas seguro que si quiere desafiar más a la gravedad de lo debido, tendré que echarle un poquito de laca. Pero bueno, eso ya es por gustos. Hay gente que le da un poco en las puntitas de los pelos que quieren controlar, a lo mejor flequillos y demás. Y esas cosas vienen muy bien con la laca. Ahora, eso ya es para elegión propia. En mi caso, por ahora no lo necesito. Cuando lo necesite, os lo diré. Y nada, ese ha sido el tutorial de cómo peinar una peluca sin laca. Que quede bien, con volumen un poco más realista. Y aprovecho también para comentaros un detalle final. Y es que si veis que todavía, aún tratándola así, tiene un poco de brillo, echadle un poquito de polvos de talco. En lo que es la zona de raíz, de lo que sería la raíz, echadle un poquito de polvos de talco y darle toquecitos. Le dais toquecitos para que vaya soltando el polvo de talco hasta que ya no tenga polvo de talco. Y eso va a hacer al final que el pelo no brille tanto. Es un truquito que ya os dejo por aquí. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya servido este tutorial. Que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, dale me gusta, compártelo si lo ves necesario. Que yo creo que es bastante necesario y bastante interesante este tutorial. Y ya de paso, os podéis suscribir a este maravilloso canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Además, abajo en la descripción tienes todos los links a mis redes sociales para que me sigas donde quieras. Y ahora sí, gente, espero que os haya servido. Que estéis bien. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.